Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos... El programa juvenil Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lo presenta... Con los auspicios de... Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Muy buenas tardes. Como todos los domingos nos encontramos aquí. Y ya muy próximos a la Navidad nos estamos preparando. Y nosotros como jóvenes, ¿verdad? Y sobre todo aquí con este grupo hoy nos está visitando. Son los del grupo San Gerardo. Ellos se van a presentar, nos van a decir quiénes son. Pero sobre todo nos traen propuestas tan lindas para los jóvenes, para las familias. Porque nosotros decimos jóvenes para los jóvenes en familia. Por lo tanto, ellos nos traen la propuesta de la Navidad en Familia. Y yo diría Navidad de los Jóvenes, ya que estamos en un grupo juvenil, ¿verdad? En Familia. Y por ahí te ganan, entonces. Invitando a cada uno y hacer que Jesús nazca en nuestra sociedad. Que Jesús nazca en nuestra familia. Muy bien. Buenas tardes, queridos jóvenes. ¿Cómo están? Buenas tardes, Padre. Muy bien. Entonces yo primero quiero aquí... Vamos a comenzar derecha, izquierda. Vamos a saltar al micrófono. Cada uno. Ya vamos a comenzar con la esquina. Mira, preséntense un poco. Digan quiénes son, qué están haciendo y cómo están trabajando también en este grupo. ¿Qué tal? Yo soy Melisa Flores. Tengo 27 años. Vengo de la ciudad de Ñembu y estoy en el grupo de Misioneros San Gerardo ya casi un año. Soy odontóloga y estoy trabajando también aquí con el grupo. Con razón los dientes están lindos, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, Melisa. Vamos un poco aquí. El siguiente. ¿Qué tal, Padre? Mi nombre es Nelson Coronel. Tengo 25 años. Soy estudiante. Estudio en la Facultad Politécnica. Actualmente también estoy trabajando en una de las entidades, en Yacineta. Así que en el grupo estoy hace dos años. Y estoy muy contento, muy feliz de formar parte del grupo de los Misioneros de San Gerardo. ¿Dos años que estás entonces, Nelson? Dos años. A Moindeyu, Nelson. ¿Cuál es tu valle? Y mi valle es Concepción. De la industria que viene con el Concepcionero. Así, hombre. Nos encontramos acá, Padre. Vos sos un poco extraño, Che, porque el Concepcionero dice que es lo primero que dice, yo soy Nelson Concepcionero. No, y ahora tú también faltó eso, Padre. Así que... Dice que somos fanáticos. Dice que presentaba antes de ver como Concepcionero. Concepcionero. Mi mamá me dice lo de la Concepcionero y... Así mismo dice... Bueno, vamos aquí para la izquierda. Y vos, ¿qué estabas haciendo? Estabas en Yacinetames y te vas a ir trabajando ahí. Sí, estoy trabajando actualmente ahí. Actualmente. Bueno, ¿y vos? Yo me llamo Sharon Bielman. Tengo 26 años, vivo en Villa Elisa. Estoy en el Grupo Misionero de San Gerardo hace cuatro años. Y trabajo en un negocio propio que tengo junto a mi hermano. Venta de celulares, accesorios, informática, de todo un poco. ¿Pobio sos de la línea informática, o no? No, yo me voy a decir, soy comerciante, Padre. O sea, voy a aprovechar, no voy a echar todo un poco. Y si se compone y te llevo mi celular, ¿qué vas a hacer? Y voy a encontrar la solución. Me vas a vender uno nuevo. Claro que sí. Y encontrar la solución. Bueno, hace cuatro años que estás entonces con esto. Y actualmente en el Grupo San Gerardo, ¿qué estás haciendo? ¿Tenés alguna función específica? Soy una de las referentes, le llamamos nosotros de repente ya los misioneros que ya estamos con un poco más de formación, ya más años en el grupo. Entonces, estamos ya de repente con más responsabilidades. Ya salimos, por ejemplo, en estos casos, a representar al grupo. En charlas, retiros, ya sea. La parte formativa. Sí, exactamente. Porque también predican retiros, ¿verdad? Sí, aparte de la misión, ¿verdad? Que estamos todos para la misión. Claro. Estamos también como grupo misionero a cargo de retiro, de charlas, de repente todo lo que se necesita en una comunidad, ya sea parroquia, capilla, colegios. Inclusive nos vamos a colegios a hacer charlas. Entonces, para lo que necesiten las comunidades, nosotros estamos. Bueno, vamos a hablar enseguida de eso también, ¿verdad? Este charo. Vamos a escucharle al siguiente compañero y después comenzamos a definir un poco y conocer bien lo que es el grupo San Gerardo. Sí. Buenas tardes. Y buenas tardes a toda la audiencia también. Buenas tardes a toda la audiencia. Buenas tardes a toda la audiencia. Trabajo en un canal de televisión, en Tigo Sports, el canal de deportes. A la cuenta, vos veo el que no pasa ahí todos los partidos. Así mismo, Eva. Es editable. Es cuando hay penales, eso vos borras cuando... No, se muestra todito, se muestra todito. Olimpia es lo que quiere pasar siempre para demostrar que Olimpia me tiene que ir con penales. Súper imparcial, súper imparcial. Y estoy hace un poco más de un año en el grupo. Sí. Ya bastante feliz también de formar parte del grupo. ¿Un año? Un año, Ale. Y decime un poco, ya que estamos contigo aquí, vamos a entrar un poco en esa área. ¿Y cómo vos llegaste aquí a este grupo? Un año, ¿verdad? Porque yo al grupo creo que conozco ya un poco más de un año, porque ellos ya estuvieron y por eso les llamé de nuevo en esta oportunidad, ¿verdad? Porque siempre nos presentan sobre esta celebración hogareña y comunitaria, ¿verdad? De la Navidad en familia y además de toda la formación que suelen dar, ¿verdad? Y vos, ¿cómo conociste el grupo y por qué lo que te metiste dentro del grupo para trabajar? Y no es que quiera marcar territorio para ir, pero mi novia tiene una amiga que estaba cuando era en el grupo. Ah, ya. Y nosotros buscábamos un grupo donde integrar, donde formarnos, donde activar, ¿verdad? Claro. Y donde fortalecer también nuestra fe. Y fuimos invitados para un curso bíblico. ¿Con el grupo? Sí, con el grupo. Con el grupo. Asistimos a los primeros días, a los primeros sábados a los cursos bíblicos. Y después ya vieron en nosotros de repente más interés, ¿verdad? Por el servicio. Los dos fueron vio, Meli vio de tu novia. Sí, sí, ella es mi novia. Con razón vos tenés lindos dientes también. Y qué bebé. Con descuento, con descuento. Pues yo pensé que te hacía gratis o lo menos. No, no podemos, no. La profesión no es la profesión. Profesión, profesión. O sea, que buen tío es por darle cobrada a ver si quiere. Sí, que no, yo, mi corazón cangre y él no puedo cobrar. Ah, sí, ah. A la mujer no se le cobra, ¿no? No, a la manja, a la manja, a los cabelleros y antes de todo, paí. Así es. Pero, como digo, muy contento de formarnos. O sea, ustedes ya comenzaron ya con ese interés, ¿verdad? Para hacer un camino también de formación del noviazgo. Con un interés religioso. Sí, va. Y así mismo. Qué bien, le felicito. Eso es bueno, eso es bueno. Ojalá que todos estos jóvenes que nos están escuchando ahora también. Porque esa idea me parece muy interesante. Algunas veces yo soy todo como sacerdote cuando me encuentro, ¿verdad? Con los jóvenes que vienen y se van a casar. Y ahí recién dicen, bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a hacer? Y ahora después de casarnos y dicen, bueno, vamos a ver si encontramos una parroquia. Ay, pero hoy os es cataraén, os es caramotas. Imagínate vos. No, por eso, por eso. Entonces, es importante. Esto me gusta, esto que ustedes están haciendo, ¿verdad? O sea, antes ya en el proceso para entender lo que significa, ¿verdad? Esto. Bueno, entonces vamos a seguir hablando con ustedes. Ahora es solamente una presentación así rápida. Tenemos a Ale, a Sharon, a Nelson, Concepción, se mandó a Villalisa, entonces Meli. Y así vamos a seguir conversando con ellos y volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Muy bien. Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar. Y tienes pena, pena en el alma, ¿por qué no dejaste pensar? Tú que esta noche no puedes dejar de recordar. Quiero que sepas que nuestra mesa para ti tengo un lugar. Tú que recuerdas quizás a tus padres o a un hijo que no está. Quiero que sepas que en esta noche ellos te acompañarán. No vayas solo por esas calles queriéndote aturdir. Ven con nosotros y a nuestro lado intenta sonreír. Ven a mi casa hasta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa hasta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa hasta Navidad. Para descubrir tu estrella, la Universidad Católica te brinda la mejor educación y formación. Si estás buscando el camino para tu destino. Ya no esperes más porque este es tu lugar. En la UC para descubrir tu estrella. En la UC para descubrir tu estrella. Artes gráficas Solano SRL. Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado. Impresiones en offset y sistema flexográfico. Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38. Contáctenos en nuestras redes sociales. O visítanos. Estamos en Antequera 909 esquina Manuel Domínguez. AGS. Artes gráficas Solano SRL. Escuela Parroquial Papa Francisco. Abre sus puertas a niños y niñas. Desde jardín y preescolar hasta el sexto grado. Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita. Esquina Gavino Mendoza. A metros de la Avenida del Yat. Lambaré. Centro Educativo Parroquial. Privada y subvencionada. Papa Francisco. Cuatro años evangelizando y educando. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria. Y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transformá tus sueños en hechos. Upap. Hacemos. Fundación Ñandellarañe. Te invita a la cena anual. Miércoles, 18 de diciembre. 21 horas. Residencia de la Familia Jiménez. Dirección. Saavedra, 1765, entre Bolaños y Anaí. Fernando de la Mora, Zona Norte. Reserve sus lugares al 0983-50561. Y recuerde, con su colaboración estará apoyando la evangelización a través de los medios de comunicación. Te esperamos en familia. Cena Anual, Fundación Ñandellarañe. 2 trocitos de madera. Ya te echaron el establo. En el cielo hay una estrella que guía a los reyes magos. El niño José y María moldeados en el barro. Dan la imagen navideña y la lleva color rosado. De regalos, sandía y chipá. Naranjitas y pacoa. Pe hueru que lomita. Ñandellara y pehuara. De regalos, sandía y chipá. Naranjitas y pacoa. Pe hueru que lomita. Ñandellara y pehuara. Con chipá se hizo la cena. Y un pedazo de mellu. Estamos en Nochebuena. La noche del Boralmú. Qué lindo que está el pesebre. Jóvenes para los jóvenes en familia. Estamos volviendo con estos jóvenes que vienen a presentarnos aquí del grupo San Gerardo. Ya son conocidos por nosotros porque en otras oportunidades estuvieron participando de nuestros programas. Están presentándonos sobre la Navidad en familia. Pero antes de comenzar sobre el aspecto temático, Sharon, yo quisiera preguntarte un poco qué es lo que ustedes hacen como grupo. Ahí Ale más o menos ya me dijo cómo se entusiasmaron ellos. Porque fueron luego como novios, ¿verdad? Y se engancharon, les vieron interesados. Y vos me dijiste que cuatro años. Y como referente también vos estás. ¿Qué no podés explicar? Y así también los jóvenes y las familias saben de la existencia del grupo de ustedes. Y también si alguno de ellos quieren entrar. ¿Y quiénes son también los que participan con ustedes? El grupo inició en el 2016, padre. Éramos así un grupo de jóvenes de distintas ciudades que no teníamos de repente una parroquia fija. No teníamos un asesor en ese tiempo. Pero nuestro formador, que era laico, ¿verdad? Nos habló de San Gerardo, de su vida. Y realmente nos fascinó su vida y tomamos el nombre de San Gerardo como el nombre del grupo. ¿Qué característica principal a lo que les gustó de San Gerardo? San Gerardo era obediente total. Obediente a sus superiores, humilde. Y era el que hacía el trabajo que nadie más quería hacer. ¿Ustedes eso en dónde están haciendo? Y queremos, practicamos, tratamos, padre. Yo tengo muchas cosas que nadie que hace. Le voy a dar títote. Y vamos a estar atentos, padre. Sí, entonces el Misionero de San Gerardo es un grupo de laicos. Somos jóvenes la mayoría en que nos identificamos con la espiritualidad redentorista. Ya hace ese mismo año, justamente ya empezamos a entablar ya más cercanía con los misioneros redentoristas, con algunos sacerdotes que después ya nos tomaron, ¿verdad? Como asesores, ¿verdad? Ya nos abrieron las puertas de la congregación. Actualmente el padre Otorino Samboni, un italiano, es nuestro asesor, el más cercano. También el padre Bonifacio Romero, que está... Padre Boni, yo le conozco. Padre Boni, sí, que es el párroco de Virgen del Pilar, que sería más bien Virgen del Pilar nuestra sede logística. Pero somos un grupo misionero que no se queda en un lugar nada más, no es que estamos en una estructura, ¿verdad? En la pastoral, así una estructura jerárquica, sino que más bien somos un grupo que salimos afuera. Iglesia en salida, nos vamos a distintas parroquias, capillas a servir. Justamente acá en la cuasi-parroquia Virgen de la Merced, donde usted está, padre, estamos ya hace unos cuantos años con un grupo de oración, los lunes. También como grupo, aparte de que, obviamente, la misión es nuestra principal actividad, nuestro principal servicio, ¿verdad? Estamos a cargo de retiros, charlas durante el año, jornadas, ya sea en escuelas, colegios, en las parroquias. Pero sería nuestro servicio principal, digamos, de todos los días, es la evangelización por las redes sociales. No solamente el Facebook y el Instagram, sino por WhatsApp, padre. Esa es nuestra fuerza. Me llenan todos ustedes mi WhatsApp ahí. Sí, tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Ángeles Anónimos, en el cual hay personas de distintas edades, adultos, jóvenes, de distintas partes del país. También inclusive hay personas del exterior, padre, que por Facebook se contactan con nosotros de Venezuela, México, España, que integran el grupo y en ese grupo nosotros enviamos todos los días la reflexión del evangelio diario a la mañana y por las noches, en algunas noches tenemos enseñanza de nuestra fe católica, todo fundamentado, obviamente, para el catecismo. ¿Cómo hacen eso? ¿Están preparando ustedes las reflexiones o cómo están haciendo? Sí, actualmente la persona que hace los audios y las reflexiones es Víctor González, que es nuestro formador, que es laico. Siempre asesorándose con los sacerdotes que nos acompañan, ¿verdad? Están ellos continuamente escuchando, acompañándonos y también nos brindan ellos ciertas formaciones primero a nosotros, como para enriquecernos primero a nosotros, crecer en lo espiritual para luego tener algo que ofrecer a las demás personas. Claro, claro. Qué interesante. Bueno, Nelson, vamos un poquitito hacia Concepción. ¿Vos hace cuántos años que viniste por aquí? Yo vine desde los dos años. Desde los dos años. Hace poco nomás también entonces, ¿verdad? No, ya tengo mi edad. Ya tengo, ¿verdad? ¿Cuánto dijiste? ¿27? Veinticinco. Veinticinco. Veinticinco años. Veintitrés años atrás. Bueno, y vos, como Nelson, te encontraste con este grupo aquí del Grupo San Gerardo. Y bien, fue a través de una amiga, una amiga que me llevó a invitar en el grupo también. Primeramente, yo me fui acercando por la palabra. Me interesaba siempre la formación. Entonces, ella me invitó para lo que sería el curso de Biblia, que se realiza los sábados. Entonces, así, despacito, yo me iba acercando al grupo, hasta que llegó el momento en que vieron mi interés, ¿verdad? Y entonces, así me dijeron, ¿verdad? Para poder integrar el grupo. Claro. ¿Y dónde están realizando el curso de Biblia ustedes? Actualmente, nosotros estamos haciendo en la casa de nuestro formador. Ah, de Víctor González. De Víctor González. Ya. En su residencia estamos ahí. Y a veces también nos turnamos en alguna de las casas de los integrantes. Pero mayormente en la casa de nuestro formador. Ya. Bueno, después tengo que controlar un poco cómo hacen su estudio bíblico. Víctor González. Está invitado, padre, así que... Me permiten. Está... Dale, sí. Para poder aprender mucho más. Claro que sí. No, sólo para sabernos. A ver cómo están guiados con eso. Y bueno, y Meli, ¿vos hace cuánto tiempo que comenzaste con esto? Y ya hace un año. ¿Un año me dijiste? Sí. Así mismo. Y vos fuiste ahí con tu novio. Con ave. Exactamente. Como estaba comentando Alejandro, llegamos los dos juntos al curso de Biblia a través de una amiga que sigue en el grupo. Y nos encantó desde un principio ya el carisma de Misionero de San Gerardo. Por eso es que decidimos continuar con el curso, también escuchando siempre las reflexiones. Y nos quedamos ya activando también el grupo. Y yo especialmente fascinada por el servicio que también ofrecemos y para compartir también así con las demás personas que necesitamos. ¿Cuál es, Melisa, para vos esa característica más importante, más linda que a vos, te llena el corazón de Ayupepecha? Mirando un poco a San Gerardo. A San Gerardo. En realidad la humildad de San Gerardo de poder también nosotros como laicos acercarnos a las demás personas con esa humildad y poder llegar a todos los corazones de las personas que realmente están buscando a Dios especialmente. ¿Y qué tal? ¿Y la gente responde? ¿La gente responde? ¿Quiénes? ¿Los jóvenes? ¿Ustedes con quiénes más están trabajando así directamente? Directamente, como dijo Sharon, el grupo de WhatsApp para la gente adulta, pero así también los jóvenes se están acercando mucho. Hay una buena respuesta a través de, o sea, de parte de ellos. Claro. Qué espectacular. Sí. Bueno, y vamos a comenzar ahora a hablar un poco sobre la estructura, ¿verdad? De esto, de lo que es la Navidad en familia. Sobre la estructura, sobre todo. Pero vamos a entusiasmar un poco a la gente para que puedan acercarse, ¿verdad? Cuáles son las etapas, cómo se van realizando, qué es lo que significa verdaderamente el reunirse aquí y cuál es el objetivo principal, ¿verdad? Ese ser iglesia, en familia, cuál es el objetivo, ¿verdad? De cabo. ¿Quién va a presentar? ¿Va a comenzar, Sharon? Yo, padre, más bien le voy a hablar primero del lema de este año. Ah, ya. Bueno, bueno, bueno. Y después Alejandro le va a comentar los pasos, el esquema, ¿verdad? De Navidad en familia que es bastante sencillo. El lema de este año es la palabra de Dios. Año de la palabra de Dios. Como en varias ocasiones ya. Ahora se va a lanzar el 8 de diciembre, ¿verdad? Sí, el 8 de diciembre se lanza ya para todo el Paraguay el lema de lo que vamos a vivir este 2020. 2020. Sí. Y como ya la Navidad en familia se sale, ¿verdad? Hacemos después, en diciembre, ya después de Cristo Rey. Sabemos que Cristo Rey es nuestro nuevo año litúrgico. Los católicos al menos. Entonces ya eso, todo el enfoque de Navidad en familia, las reflexiones, los temas van enfocados a la palabra de Dios. Volver a despertar en las personas, en las familias que vamos a visitar. Esa práctica muy olvidada ya de abrir un poco nuestras Biblias, desempolvar nuestras Biblias y leer. Sí. Justamente tomamos de Lucas 24, 32, el versículo que dice, nos ardía el corazón cuando no se explicaba las Escrituras. Ese sería el lema de este año 2020. Es el lema de los discípulos de Maús. Exactamente, padre. Ustedes saben que justamente este capítulo 24, del 13 en adelante, que explica eso, era cuando Jesús se encuentra con estos discípulos. Después al final, opilla y puede hablar mucho con Jesús. Dicen, bueno, realmente acaso no nos ardía ese en nuestro corazón cuando Jesús nos ha hablado. Ojalá que así sea entonces. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes. En familia. Marinero, 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 marinero. Porque llegó Navidad. Marinero, 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 haz de tu barca un altar. Marinero, 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 porque llegó Navidad. Noches blancas de hospital Deja del llanto esta noche Que el niño está por llegar Caminante sin hogar Ven a mi casa esta noche Que mañana Dios dirá Caminante, caminante Porque decidiste cambiar y mejorar Elegiste ser quien siempre te propusiste Tu fortaleza es la confianza Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora Transforma tus sueños en hechos UPAP, hacemos Fundación Ñandillera Ñe presenta el Estudio Bíblico Modular Todos los lunes Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas Sábados Estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas Animador Padre Víctor Luis Cabañas Doctor en Biblia Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas Jejui 10 59 Casi Colón Para más información comunicarse al 0981 50 50 36 Estudio Bíblico Modular Escuela Parroquial Papa Francisco Abre sus puertas a niños y niñas Desde jardín y preescolar hasta el sexto grado Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante Impregnando valores cristianos Inscripciones abiertas Para el año lectivo 2020 Comuníquese al número que figura en la pantalla O acérquese a la institución Avenida La Burrerita Esquina Gavino Mendoza A metros de la Avenida del Yat Lambaré Centro Educativo Parroquial Privada y subvencionada Papa Francisco Cuatro años evangelizando y educando Para descubrir tu estrella La Universidad Católica Te brinda la mejor educación y formación Si estás buscando el camino Para tu destino Ya no esperes más Porque este es tu lugar En la UC Para descubrir tu estrella En la UC Ven a descubrir tu estrella Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Artes Gráficas Solano SRL Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado Impresiones en offset y sistema flexográfico Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38 Contáctenos en nuestras redes sociales O visítanos Estamos en Antequera 909 esquina Manuel Domínguez A.G.S. Artes Gráficas Solano SRL Jóvenes para los jóvenes en familia Estamos volviendo nuevamente Estamos con este grupo Llamado el grupo de San Gerardo Que tiene como hemos explicado aquí con Sharon y nosotros integrantes Una cosa muy interesante El de misionar principalmente Que era un santo O que es un santo reconocido Sobre todo por su humildad Y por querer hacer las cosas Incluso como decíamos Aquellas cosas que los otros no querían hacer Y por eso es que ustedes están ahí Todo lo que los otros no quieren hacer ustedes hacen Por eso es que les voy a llamar a ustedes para que me ayuden Así mismo Estamos a la orden para lo que ustedes necesiten Bueno, muchas gracias Entonces ahora nosotros queremos hablar ya directamente Sobre esto de la Navidad en familia Alex, vos estás un poco encargado De conocer un poco más esta estructura Sobre todo para que la gente Entonces hablale ahí en cámara directamente Y decirle Convénzanse pueblo, gente, jóvenes, familia Y hagamos juntos esta Navidad en familia Y sobre todo la estructura Que es tan sencilla Y es tan linda el compartir Y realmente Padre No salimos mucho de la línea Que se venía manejando Año tras año, verdad La iglesia propone un par de cambios Un par de pasos más Para ir enriqueciéndonos más En este año Que es dedicado a la palabra Este año, este 2020, verdad Y se empieza Los manzaneros van a ir llegando Como todos los años a las casas Buscamos también escuchar a la gente Escuchar qué quiere decir Cuál es su inquietud Cuáles son sus curiosidades Qué quieren saber, verdad Y este año Al llegar a las casas Tenemos de vuelta En la página 2 Como la mayoría de los libros Que veníamos Folletos que veníamos manejando Tenemos la oración inicial Que termina con La invocación al Espíritu Santo Después El siguiente Ya tenemos el primer encuentro Y los títulos bien llamativos Como todos los años Por ejemplo El primer encuentro es Y Dios vio que todo lo que había hecho Estaba muy bien Refiriéndose a Al versículo 6 Del Génesis Y tenemos La catequesis bíblica Ahora basada En el catecismo La iglesia católica Que es la novedad De este año Impulsando también A fortalecer La catequesis En las familias Seguido de eso Ya tenemos La lectura bíblica Correspondiente al día Día tras día Y Una breve meditación Y reflexión Sobre la lectura bíblica En la página siguiente Tenemos Al finalizar La meditación Tenemos las preguntas Para el diálogo De la cual Le va a hablar Mi compañero Nelson Este es un esquema Sencillo Que así como Estaba diciendo Mi compañero Alejandro Especialmente Los manzaneros Al llegar en la casa Lo que siempre se hace Es invitarle a la gente A que puedan prestar atención De escuchar más Y entonces Primeramente Cuando nosotros Empezamos a leer La palabra Leer fuerte Para que Se quede bien claro Si hace falta Una Dos Tres veces Porque a veces Están las abuelitas Que de repente No escuchan bien Entonces Reiterar Leer muchas veces Repetir muchas veces Si hace falta Entonces Al momento de ya Pasar en la reflexión Una recomendación A los manzaneros Es que Puedan prepararse Ya un día antes Ya poder ir Meditando Lo que sería Lo que sería el encuentro Correspondiente al día Y después De ir también Subrayando De ir resaltando Lo que vamos a ir Compartiendo en la casa Y lo lindo Y lo lindo es Que Primeramente Nosotros les Escuchemos A los integrantes A los que están Participando Y después Nosotros Aportamos ahí Nuestra reflexión Entonces Primero de escucharles A ellos A ver Que entendieron Que les llegó Y entonces Nosotros ahí Los manzaneros Ahí empezamos A compartir Lo que estuvimos Ya previamente Preparando Entonces Así Pasamos después A lo que Serían las preguntas Ahora el diálogo En donde Son preguntas sencillas Por ejemplo En el primer encuentro ¿Tienes clara Conciencia De ser una De ser una Obra muy buena De Dios? Entonces Todo esto Refiriéndose Ya al primer encuentro Entonces ¿Has sentido El amor de Dios En tu vida? ¿Qué esperas De estos encuentros De navidad En familia? Claro O sea Como te están Motivando ¿Verdad? Sí Siempre las preguntas Son contextuales Entonces A veces Cuando van compartiendo De repente Se desvía Un poco De lo que es Del tema Pero así El manzanero Debe saber Cómo Moderar También Para que los demás Puedan También Compartir También puedan Responder Ni la petein De la doña de bea Pero de los demás Se quedan ahí Se quedan todos calladitos Yo antes recuerdo Cuando yo era mitad ahí Yo hacía de manzanero O sea De mitad ahí Yo tenía 13 14 años ¿Verdad? Antes iba al seminario Y la manzanera Por ambos yugas Y es cierto Y te eso Porque la gente Me miraba así Y estaba esperando La respuesta Que yo deje ¿Verdad? Y sí Por eso Entonces A la pregunta Por eso pedimos Que el manzanero Responda al final También Porque si él Ya responde De entrada O kirimbama La gente Ya se cohibe Entonces Por eso Es importante Eso Entonces Después están Las preces comunitarias Que serían Las intenciones Acá en el material Ya cuenta Con las intenciones Pero nosotros También En nuestra comunidad Sabiendo la necesidad De la gente Podemos estar agregando Una, dos, tres Intenciones Otras intenciones Más Así que En después El seis Compromiso evangélico El compromiso evangélico En eso Bien sabemos Que siempre Está presente La canasta navideña Eso también Nosotros podemos En cada encuentro Podemos ir Juntando De a poquito Y en el material Dan Por ejemplo Dan Compromisos concretos Así Acciones concretas En este caso Por ejemplo En el primer encuentro Dice Hablar en tu casa Sobre la experiencia De este primer encuentro De navidad en familia E invitar a una persona más A participar En el próximo encuentro Entonces Ya le obliga Que Esa es la idea Que cada vez Que se vayan invitando Y después Algo que también Podemos hacer Es El El canto El canto No y eso Claro Tienen que hacerlo Si no Venden caigo de pata Si no Vamos a correr todo Eso es muy importante Sería muy bueno También que ya El manzanero Haga unas cuantas copias Y así ya En cada encuentro Ya vaya repartiendo Así para que la gente Acompañe Después veo que ya está La oración final Página 2 Si página 2 Así que La oración inicial Y la oración final Eso se repite En todos los encuentros Se repite ¿Cuántos encuentros son? Nueve Nueve encuentros Nueve encuentros Nueve encuentros Así mismo Entonces Nosotros le recomendamos También a que Desarrollen bien Los nueve encuentros O bien En el décimo día Ahí puedan Mayormente Se celebra En la capilla En el templo Ya se hace El pesebre viviente Entonces ahí se hace Ya Celebrativo Celebrativo El noveno Así mismo Y vos Meli ¿Qué es lo que me vas a decir Sobre los temas ¿Verdad? Vos estás Interiorizada De todos los temas Así mismo padre Como habíamos dicho Tenemos nueve encuentros Y el primer encuentro Por ejemplo Dice Y Dios vio Que todo lo que había hecho Estaba muy bien Y también la imagen Que ilustra Al lado mismo De los temas Nos ayuda también A entender más También ese tema Es como una Una previa De lo que se va a hablar De la reflexión en sí El dos El dos Recuerda Que desde niño Conocen las Sagradas Escrituras Sí Ahí por ejemplo Tiene la imagen De una Biblia Al lado Que nos ayuda también A relacionar ese tema Con lo que se va a hablar Después tenemos El tercer encuentro Que dice Que no te critiquen Por ser joven Eso es lo que suele pasar Muchas veces Con nosotros ¿Verdad? Que estamos en Los servicios Que estamos activando Y que la gente Suele criticar ¿Verdad? Por los jóvenes Después tenemos El cuarto encuentro Que dice La palabra de Dios Se hizo carne Y puso su morada Entre nosotros Este ya sería El cuarto El cuarto encuentro Después tenemos El quinto Que nos habla Y dice Maestro ¿Dónde vives? Vengan Y lo verán Después tenemos El sexto Que nos habla Dichosos Todos los que tienen Hambre Y sed de justicia El séptimo Dice Cristo Es nuestra paz Y tiene una imagen Allí de De la familia De personas Que están abrazadas ¿Verdad? En donde Cristo es la paz Misma Después tenemos El octavo Encuentro Dice Siempre que ustedes Lo hicieron Con uno de estos Mis hermanos Más pequeños Conmigo lo hicieron Entonces Ese sería El octavo Y por último El noveno encuentro Vayan y hagan Disípulos Esto ustedes Lo toman De lo que Presenta cada cupé También o no ¿Verdad? Sí Así mismo O sea Siguen lo mismo ¿Verdad? Sí Entonces Como para ir Justamente Trabajando Reiteradamente Mira que lindo Eso es muy interesante Son los nueve temas También el novenario Que nos prepara O quién tomó quién No sé quién tomó quién Cada cupé tomó de usted O usted de cada cupé ¿Cómo fue la cuestión? Como saben ya padre Los libritos de Navidad En familia Están hechos por la congregación Del Santísimo Redentor Es decir Los misioneros Redentoristas Y entonces Nosotros Lo que hacemos Es informarnos Primeramente En qué quedaron Los obispos Cuál va a ser El lema Del año siguiente Los temas Entonces Se tomó Los títulos De las novenas Que se van a realizar El próximo año También las lecturas Pero eso sí La reflexión La meditación En sí De los encuentros De Navidad en familia Fueron preparados Por los redentoristas Solamente desde el tema Sí Por eso Porque yo recuerdo Este segundo encuentro Sobre todo Me hace recordar Recuerda que Niño Conoce las escrituras Entonces Estuvimos preparando También ahí Con la gente ¿Verdad? Bueno Entonces así Nosotros estamos Conversando Y conocemos un poco Lo que estos jóvenes Nos traen Como propuesta Para vivir en familia Por eso es Navidad En familia Y volvemos enseguida Con más Jóvenes Para los jóvenes En familia Din, din, don Din, din, don Vamos a cantar La alegría de este día Hay que festejar Din, din, don Din, din, don Vamos a cantar La alegría de este día Hay que festejar Si sobre la tierra Hay felicidad Navidad llegó Y llegó el amor Y en los corazones Vibra la emoción Din, din, don Din, din, don Vamos a cantar La alegría de este día Hay que festejar Din, din, don Din, din, don Vamos a cantar La alegría de este día Hay que festejar Hay que festejar Hay que festejar Hay que festejar Fundación Ñandellarañeé Te invita a la cena anual Miércoles 18 de diciembre 21 horas Residencia de la familia Jiménez Dirección Saavedra 1765 Entre Bolaños y Anaí Fernando de la Mora Zona Norte Reserve sus lugares Al 0983 505061 Y recuerde Con su colaboración Estará apoyando la evangelización A través de los medios De comunicación Te esperamos Te esperamos en familia Cena anual Fundación Ñandellarañeé Porque decidiste cambiar y mejorar Elegiste ser quien siempre te propusiste Tu fortaleza es la confianza Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Arquitecto Transforma tus sueños en hechos UPAP Hacemos Fundación Ñandellarañeé Presenta El estudio bíblico Modular Todos los lunes Estudio de temas bíblicos De 20 a 21 horas Sábados Estudio de capítulos bíblicos De 8.30 a 9.30 horas Animador Padre Víctor Luis Gabañas Doctor en Biblia Te esperamos En la casa De las hermanas Vicentinas Jejuí 10.59 Casi Colón Para más información Comunicarse al 0981-505036 Estudio bíblico Modular Ñandellarañeé Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través de los medios De comunicación Mensualmente podés abonar A esta cuenta bancaria Y también a los girostigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Porque decidiste cambiar y mejorar Elegiste ser quien siempre te propusiste Tu fortaleza es la confianza Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Licenciada Transformá tus sueños en hechos UPAP Hacemos Seguimos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia Con esta gratísima visita De este grupo Que está preparando Y nos ayudan también a nosotros A prepararnos Ya después enseguida Después de CACUP Comenzamos con las preparaciones De la Navidad en Familia Como ardía Decía ¿Verdad? Del corazón Cuando nos explicaba Las escrituras Este será el lema De todo el año Que justamente El 8 de diciembre Oficialmente se lanza Con la fiesta De CACUP Y ahora nosotros queremos Escuchar a estos jóvenes Que nos animan un poco Con su testimonio Y sobre todo Con algún mensaje Ale Que nos podés dejar Así para los jóvenes Para las familias Que nos puedan Nos puedas Entusiasmar ¿Verdad? Y también Tanto para el grupo de ustedes Como para participar De la Navidad en Familia Y Tomándome lo último que decís Padre Yo le animo A los jóvenes Y En sí a las familias Que Que abran sus puertas Que abran sus corazones A recibir A los manzaneros A los jóvenes Que Que busquen Comprometerse Con la iglesia Para trabajar en la iglesia La iglesia Nos necesita A todos nosotros Los jóvenes Necesita De ese vigor De esa De esa fuerza Para Para salir A la Como dice El Papa ¿Verdad? Esa iglesia en salida ¿Verdad? A salir a predicar A formarnos Para Llenarnos De De conocimiento Y transmitir Luego Eso Después ¿Verdad? Por parte De la Navidad Familia Le invito A que Busquen Formarse Para Poder Ir Y participar Y Si no De repente Nos animan A ser manzaneros A participar Activamente De la Navidad En Familia Abran las puertas De su casa Reciban Reciban No A los manzaneros Para que Llevamos la palabra Del Señor A sus hogares Muy bien Muchas gracias Ale Y vos Charón Con toda la experiencia Que ya tenés aquí Y sos coordinadora Luego O referente Me dijiste Es un título Es un título Qué bueno Sí Yo le animo A todos los jóvenes Que No Dejen Como dice Uno de los títulos Que no te critiquen Por ser joven Porque de repente Van a estar Ya los adultos Las señoras Ya de más edad Que ya tienen experiencia Para ser Navidad En Familia Y quizás Vas a decir Que hagan nomás Ellas Pero animate Animate a salir Y tomar el protagonismo Que debes tomar En estos tiempos ¿Verdad? Porque El hecho De que un joven Llega a las casas Y muestra alegría Hable de Cristo Con ese ardor Con esa Con esa alegría ¿Verdad? Que Y esa Esa juventud Realmente Abre los corazones De las personas Llama mucho La atención Eso padre Le gusta a los adultos Ver eso En los jóvenes Y de repente Que no te critiquen Como dicen No te critiquen Por ser joven Animate Porque El folleto De Navidad en Familia Es bastante sencillo Es cuestión Nada más Que estés Predispuestos Y después El resto Va a ser el señor Realmente Sí Y si es que querés Formar parte De Misioneros De San Gerardo Si sos de Área Central Tienes que Comunicarte Nada más Al 0982 39 22 78 Y Nosotros estamos Con personas De diferentes Partes De diferentes Ciudades Así que Eso no es Un impedimento Podés venir Formar parte De nosotros Y podés Encontrarnos También nuestra Página Del Facebook Misioneros De San Gerardo Estamos también En Instagram Entonces podés Seguirnos De las redes Sociales Si sos de repente De una parte Del Paraguay Ya más Más lejos Entonces nos podés Seguir Y ahí subimos Todo Todas las informaciones Exactamente Y decime Usted nos ha hablado De mi cuasi Parroquia ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien padre Justamente Ahí veo entusiasmado Si de repente De repente ahí Tenemos todos los lunes El grupo de oración Ahí más bien Asisten las personas Adultas Hay muchos adultos Enfermos Que asisten Y acompañamos Siempre los domingos A veces los jueves Las misas Estamos para La misa Para los enfermos ¿Verdad padre? También Ya hicimos Justamente Una novedad Que hace rato Nos olvidamos De mencionar Es que Desde este año La capacitación De Navidad en familia Se realizó En distintas parroquias En las parroquias Que se solicitaron Ya no solamente En un lugar Nos fuimos al interior Nos fuimos también En distintas parroquias Del área central Y uno de los lugares Donde se hizo Justamente la capacitación Y que tuvo Una buena respuesta Bastante personas Vinieron Fue justamente En la cuasi parroquia Ya Aquí Mira que bien Se está Atusiasmando la gente Sí Y lo que más sorprendió Fue que había Bastantes jóvenes Es decir Ahora vamos a hacer De acuerdo a los pequeños sectores Sí Tenemos 12 sectores ya De a poquito Se están formando Y con eso La gente De a poquito Esperemos que funcione Vamos a ver Bueno Vamos a escuchar Aquí a Nelson Bien padre Yo desde ya Que la Navidad No sé qué En esa famosa música Que ya empieza a sonar En octubre En noviembre Ya resuena Que uno de los cantantes Favoritos De tanto De muchas señoras Feliz Navidad No Yo pensé que era el oro ¿Cuál fue el oro? El Llegado Navidad No me sale bien Pero El músico se lo oitea Ni te voy Así que Para la otra salí mejor Bueno Y esa música Que a veces Queda más En la tristeza Que no sea De esa forma Poder celebrar Esta Navidad Sino que Realmente Que el Señor Venga Entre en nuestro hogar Entre en nuestro corazón Y esa alegría Joven Vos Que a veces Pasas por Muchos problemas Mira Acá como dice El Señor Ven y verás Vení Hay que conocer Hay que conocer Para poder así También Enamorarnos del Señor Enamorarnos De todo lo que Él es Y tiene mucho para dar Así que Animate también Y si querés ser misionero Te esperamos Bueno Y por último Aquí Meli Que da el broche de oro Así mismo también Como estaban diciendo Mis compañeros Entonces Que en esta Navidad A través de De los encuentros De Navidad en familia Puede haber también Mucha más unión Para las familias Especialmente Con los jóvenes Porque muchas veces Los adultos Nada más Se encargaban De hacer los encuentros Y que los jóvenes También sean partícipes De realizar los encuentros De animarse A estar en En los grupos A acompañar A cantar A que esa Que esa alegría También sea contagiante Para las demás personas Porque así también Hay familias Donde hay dificultades Problemas Y el encuentro De Navidad en familia Abre también Mucho los corazones De las familias Y que sea Ese motivo De unión Como dije Para Para cada uno De ellos Que lindo Bueno Muchas gracias A cada uno de ustedes El mensaje Que están dejando Me parece que es muy importante Y como siempre Ustedes saben Queridos jóvenes Que nuestro programa Jóvenes para los jóvenes En familia Concluye con Un pasaje De la palabra de Dios De la Biblia En esta oportunidad Me parece Ya que el lema Justamente Es sobre la palabra De Dios Y dice Se nos ardía El corazón Después Cuando nos explicaba Las escrituras Nos habla Del capítulo 24 De San Lucas Desde el 13 en adelante Sobre los discípulos De Maús Y esta es Una Catequesis Que hace Lucas Es decir El proceso Porque ellos ya estaban Todos desanimados Y algunas veces También eso puede pasar En nuestra vida En nuestra vida De familia En nuestra vida De sociedad En nuestra vida Es joven Pero lo importante Es que en ese camino De desánimo Porque ellos están Dejando Jerusalén Y los dos discípulos Porque el número dos Significa siempre Comunidad Es decir La comunidad Que está corriendo Y está yendo Vamos de nuevo Al lugar De donde nosotros Vinimos Porque no tenemos Más nada Que hacer aquí Sin embargo Es en ese camino Cuando Estamos haciendo ¿Verdad? Ese camino Casi De escaparnos De la nueva situación De muerte Y de dolor Ahí aparece De nuevo Jesús Pero tampoco Entendemos todo No es simplemente El leer La palabra de Dios Sino que Dejarse acompañar Por eso hay toda Una tradición Por eso hay toda Una iglesia Que acompaña Que escribe Que comenta Y que dice Su propia fe En el Señor Por eso estos dos Que van caminando Dos quiere decir Comunidad Dos quiere decir Eclesia Dios Dos quiere decir Tradición Entonces indica Tú ni andresarás Y no es que yo Nomás Yo y Dios Yo y Dios Yo y Dios Y ahí me encuentro Yo con Dios A Sharekola Se santo Y a Pepe Opa No Aquí es un camino De comunidad Y por lo tanto Después Cuando ellos descubren En el partir del pan Este Que es Simplemente Un caminante Con ellos Después Parte el pan En ese momento En el cual Comparte la propia vida Allí ellos Dice que se les abren Los ojos Y ellos descubren Al Señor Y por eso Concluyen Justamente diciendo Acaso No ardía Nuestro corazón Todo lo que Él nos iba diciendo Y todo lo que Él nos iba transmitiendo Entonces queridos papás Queridas mamás Y sobre todo Ustedes queridos jóvenes Ya que estamos En este programa De jóvenes Para los jóvenes En familia Hagamos este esfuerzo Dejemos que el Señor Una vez más Nos explique las escrituras Abramos nuestro corazón Pero lo más importante La palabra de Dios Tendrá que llevarnos Siempre al Compartir Al partir el pan Porque solamente En comunidad Solamente En esa Asamblea En esa iglesia Podemos descubrir A un Dios presente A un Dios que nos ama Y a un Dios que comparte Nuestra propia vida Y así entonces Queridos jóvenes Muchísimas gracias Por la presencia Entonces así nos vamos Despidiendo por el día de hoy Nos volveremos a encontrar El próximo domingo Y ahora Impartimos La bendición del Señor Para que descienda Sobre toda nuestra juventud Este mes de diciembre Que iniciamos Y con aquel fervor Celebrar bien La Virgencita de Cacupe Fortalecernos Con nuestra madre Nuestra fe Caminar con el Señor Y sobre todo Lo más importante Después Preparar nuestro corazón Para que Jesús Nazca en nuestro pesebre Nuestro pesebre Es nuestro corazón En nuestra vida Y que la bendición Del Señor Descienda Sobre cada uno De ustedes El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y así nos despedimos Y hasta el próximo domingo Con más Jóvenes para los jóvenes En familia Hasta aquí Jóvenes para los jóvenes En familia Nos volveremos a encontrar El próximo domingo Por este canal Este programa fue presentado por Con los auspicios de El Espíritu Santo